Y aquí en el Día del Politólogo están pidiendo pizza. Sí, en el tercer día de celebración de los politólogos, porque es que hay todo un problema. Este gremio es un gremio difícil. Los politólogos, como no tenemos colegio, no hay colegiatura, hay una ley por aprobar, pues no hemos definido cuál es el Día del Politólogo. Entonces cualquiera sale y dice que, bueno, es el Día de Maquiavelo, es el Día de Santo Tomás de Aquino, de Moro, y bueno, y hay un poco de Día del Politólogo y siempre va a haber motivos para que los politólogos celebren en Venezuela. Sigue lloviendo, está arreciando, así que les invitamos a que tomen todas sus precauciones necesarias. Nosotros aquí, pues nos ponemos nuestro gorrito y le decimos hasta el próximo Prohibido Olvidar.